Soy Víctor Adrián Corona Arroyo y soy el entrenador de la selección de gimnasia aeróbica. Nuestra delegación está integrada por cinco gimnastas, en su mayoría nuevas. La única que cuenta con experiencia previa ya como tal en la universidad es Viridiana Cabrera Olivares, de la Facultad de Derecho. También contamos con Elizabeth Esteves, de la Facultad de Derecho. Mónica Ramírez, de la Facultad de Medicina. Alejandra Ramírez, de la Facultad de Economía. Mi nombre es Viridiana Evangelina Olivares Cabrera y practico gimnasia aeróbica. Esta disciplina busca mucho la estética y la alineación. Todos los movimientos van conforme a la música. Y pues los altos y bajos de la música nosotros los intentamos mezclar con los movimientos que hagamos en nuestra rutina. Es muy apasionante después de un año regresar a la duela, regresar a competir. Pues yo creo que es sobre todo eso, esa pasión por el deporte y porque a fin de cuentas después de todo este tiempo, pues regresar a lo que me gusta, a lo que pues practiqué bastante tiempo, pues es motivante y eso es lo que yo espero transmitir. Nuestros elementos requieren muchísima flexibilidad para poder ejecutarlos. Resistencia, ya que al hacer una rutina de un minuto 25 segundos, debes de dar el máximo en ese tiempo. Entonces, si no tienes una buena condición física, es muy difícil que soportes la intensidad de la rutina. Son rutinas muy intensas. También tenemos lo que es la parte coreográfica, la parte del baile. Esa parte en la que puedes desarrollar tu coordinación. Es un deporte vistoso, eso es muy claro. Eso les debe quedar bien claro. Debe ser un deporte en el que te guste expresar y compartirles a los demás. Siempre tienes 13 jueces que te están juzgando, entonces debes de estar acostumbrado a mostrarle a las personas. Somos UAMX.